Y esto va a barajar el cuello y Ramón Lanza por el estar de mi pueblo Ahí tu amor llegó curando los errores del pasado Quiero verte aquí por siempre y a mi lado Escribir la historia que siempre he deseado De ser feliz siempre tomando tu mano Dios sabe lo que pido y algo si tengo presente Quiero ser una persona diferente Contigo siento que soy lo que mereces Y tu sonrisa me lleva a lugares diferentes Ay porque así la pedí y la mando Dios Eres lo más bonito que tengo yo Y te voy a ofrecer de mi corazón Solo paz y ternura y todo mi amor Porque así la pedí y así la mando Eres lo más bonito que tengo yo Y te voy a ofrecer de mi corazón Solo paz y ternura y todo mi amor Luis Francisco y Fabián Milian Ingenieros con futuro Diem person Valencia En San Luis Antioquia Toca bonito Milian Con sabrosura pa' mi gente Silfredo Mamarra Barranquilla Y Junior Daza Pura medicina Que quiero, quiero darte todo Lo que te hace falta y tú dame un poco Que a mí me enloquece tu amor Te quiero, quiero mi amor Mi vida Porque así la pedí y la mando Dios Eres lo más bonito que tengo yo Y te voy a ofrecer de mi corazón Solo paz y ternura y todo mi amor Porque así la pedí y así la mando Eres lo más bonito que tengo yo Y te voy a ofrecer de mi corazón Solo paz y ternura y todo mi amor Carlos Mario y Dalí De mi corazón los quiero Porque así la pedí y así me llegó